Hola, me llamo Harry. Mi derecho humano es todas personas tienen derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Yo puedo conseguir una educación donde y cuando yo quiero porque es mi derecho. Yo puedo aprender todas cosas, avanzar mi conocimiento. También porque tengo libertades, yo puedo decidir hacer todo lo que quiero. Yo puedo vestir ropa con agujeros si yo quiero. También todas las personas tienen un derecho a ser más inteligente. Ben es muy estúpido.